¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¡Buenos días, Néstor! Isabel Rauber, ¡bienvenida! Gracias, gracias. Yo siempre contenta con lograr salir en la columna de la radio. Bueno, para nosotros es un bitazo. Y hoy ya estaba preocupada porque, digo, ya pasan los minutos y no tengo la llamada. ¿Qué pasó? Me confundí de día, pensé. No, quédese tranquila. Lo que pasa es que el programa anterior, en el cual nosotros también participamos, se extendió y, bueno, pero vamos a aprovechar bien el tiempo y lo que necesite lo vamos a utilizar, Isabel. Así que no hay problema. No, no, no. Vamos a... Siempre se puede hablar un poco rápido. No, tranquila, tranquila. Ponemos el acelerado. Voy a empezar comentando la ilustración del flyer, con el cuadradito del queso gruyero. Sí, muy buen título y me parece que la ilustración estuvo buena, ¿no? La ilustración estuvo buena, solo que yo metería a toda la multitud dentro del queso. Ah, está bien. Porque, claro, si vos pones toda la multitud dentro del queso, no se ve, salvo que ponga la gente, esto es un comentario para el ilustrador, la gente saliendo por los huequitos del queso, mirando el mundo. Claro, claro. Sí, sí. Se parece un poco más a la realidad. Aunque ni siquiera hay gente que abre las ventanas. Hay gente que se queda dentro del queso y ya está. La democracia rusher es un nombre que yo puse para hablar de que son perforadas. Son democracias perforadas ¿por quién? Perforadas por el mercado, y el mercado es decir por el capital, es decir por intereses. Perforadas en el ADN, no es que había... La democracia pura, abstracta, de los libros de ciencia política no existió. Siempre existió ya formateada a una realidad. Y ese formateo a la realidad es como premoldeadas, de previa, no hay ningún imprevisto, y moldeadas de... adaptadas. Son democracias adaptadas. ¿Las democracias adaptadas a qué? Democracias adaptadas a los intereses de estos grandes sectores que lideran el mercado. El mercado empresarial, exportador y financiero con un crecimiento potencial de este último a través de muchos mecanismos, ¿no? Entre los cuales es bueno siempre descatar las revoluciones tecnológicas que tienen lugar en nuestro tiempo. Que pensamos que es un cambio tecnológico, pero son revoluciones, o micro revoluciones que vienen ocurriendo constantemente. Que vos te das cuenta de algo, y bueno, te cuentan que hay inteligencia artificial. Que, ah, sí, mira, y de repente un día te levantás, abrís el celular y tenés la bolita azul metida en el WhatsApp, ¿no? Y hay que ver cómo se saca, porque dicen de sacarla, pero ya intenté y no logré nada. Bueno, sí, porque te equivocás, y en vez de poner el dedo en un coso, lo pones en el otro y ya estás metida ahí adentro. ¿Te interesa o no? Claro. Si hablo de este mal o bien. Lo que digo es que tiene que haber una decisión de optar por eso, ¿no? A eso me refiero. Pero es simpático, como estos demócratas imponen todo el tiempo. Es muy simpático. Sí, y te lo dan de una manera tan confusa que no sabés si estás diciendo que sí o que no. Vos querés decir que no, pero ellos te hacen una pregunta que siempre es confusa, como para que caigas en la trampa. No hay que apretar la bolita. El problema es si la podés quitar, que se quede adentro, y que vos si querés la llames y digas, bueno, voy a hacer. Como es, este, el teo, pero bueno, hay que, la hegemonía hay que lograrla. La ley ya no se logra solo por convencimiento, sino por invasión. Por invasión, usurpación de derechos, eliminación de derechos, como todo. Esa es la democracia de ayer. Uno de los huecos de la democracia, pero acrecentado mucho por estas revoluciones tecnológicas, que multiplican tremendamente la agresividad del poder, agresividad que no está en la bolita azul. Está en el avance sobre todos los derechos del mundo, de la población del mundo, pero en una reconceptualización constante. Porque, por supuesto que no te van a decir, yo te voy a saquear. No, eso se disfraza. Entonces, este disfraz del no derecho va a ser así. Para unos, en esta adaptación democrática de los derechos y las libertades para todos, solamente existe en el papel. Para unos hay mucho espacio para la libertad, la libertad, el crecimiento. ¿En qué aspecto? En el aspecto financiero, en el aspecto del saqueo. Para el saqueo, todo. Para conservar los bienes, para que el pueblo tenga derechos, solamente migajas o nada. Migajas decimos el retaseo, por ejemplo, del neoliberalismo. El ultraliberalismo va por nada. Nada. Solamente tenés derechos si los podés comprar. Lo que no podés comprar, arreglate como puedas. Arreglate como puedas. Y eso, ¿a qué camino nos lleva? ¿A qué camino nos lleva? A transformar las democracias en un terreno de confrontación, en un terreno de enfrentamiento, en un terreno de violencia, donde hay, con un maniqueísmo de buenos y malos, donde se ha convencido a una parte de la población que el que no está de acuerdo es porque está entre los malos, que busca el mal, que busca... Bueno, es una tergiversación, una inversión de la realidad a través de conceptos, de palabras que se van acuñando. Acuñando que se traducen en una estafa, en una estafa simbólica, en una estafa cultural, en una estafa ciudadana, en una estafa de los derechos, ¿no? Es muy tremenda. Se puede visualizar a simple vista cuando usted se habla del gobierno abierto, el gobierno abierto que es a través de las plataformas donde usted hace las preguntas, a todos. Realmente, yo digo, realmente, alguien que usa y entra al chat para hacer preguntas, resolver dudas, ¿puede resolver el problema? No puede, porque ahí lo que hay es un bot, es decir, un robot, ¿no? Que se usa la última sigla nada más, el bot, que te va a decir, opción 1, 2, 3, y si vos tenés una, no te da la posibilidad de otra escriba, sino que 1, 2, 3, si puedo entrar en esa, 1, 2, 3, está fuera. Bueno, tal cual, tal cual es la democracia que se va perfilando hoy en día. Tenés esta opción, y vos decís, no, pero yo no quiero eso, a mí me gusta otra cosa, y la opción para que tú pongas tu otra opción no existe. Entonces, es un camino, una propuesta de formatear las mentes. Esto es una propuesta de formatear las mentes, de naturalizar la exclusión y de disciplinarte a que existe A y B, no hay C. Entonces, esto es una preparación que, en relación con las democracias, la perforación, el tamaño de los huecos del Lujer, en este continente tiene larga data. El siglo XX podemos catalogarlo, en este sentido, como el siglo de los golpes de Estado. De los golpes de Estado, vía, en general, en general, por las llamadas fuerzas del orden. Pero, después de la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, se instaura un neogolpismo en América Latina. Yo hice un análisis cuando el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, que fue un golpe pseudo-parlamentario, porque fue como un invento, pero que se sostuvo. Porque cuando el invento lo hace al poder, se sostiene. Eso no tiene discusión. Ahí nadie habla de transparencia. Y esto fue, bueno, pero es que eso no es cierto, nadie lo votó. Y bueno, ¿alguien repuso a Zelaya? Nunca. Entonces, ese neogolpismo, que después se ensayó con más fuerza en el caso de Lugo, porque ahí sí se esperó el voto en el Parlamento. No fue un almagre. Ahí se esperó el voto, se publicó el voto, y eso produjo, bueno, la renuncia de Lugo, ¿no? Uno podrá decir bien o mal, pero es el camino, el golpismo, y bueno, después está la actitud del desplazado o la desplazada. Después tenemos nuevos cambios, ¿por qué no? Se parecen todos. Después tenemos, grandemente, pero hay un aprendizaje. Para mí todo esto son ensayos siempre, ¿eh? Ensayos para lograr el objetivo. El objetivo es la apropiación del continente para el saqueo. A nadie le interesa venir a vivir o ponerse una tanda e ir a bañarse. Eso lo pueden hacer como quieren porque tienen plata, pero lo que interesa es el saqueo de los recursos. O sea, hemos hablado que en este mundo lo que interesa, sobre todo, es el saqueo de recursos por el enfrentamiento con los brinques, o sea, nada menos que las potencias de China, India y Rusia, entre otros, pero son grandes potencias con muchos recursos, y bueno, todo lo que se pueda agarrar, se agarra. Y si no se puede agarrar, se busca la forma para agarrar. Bueno, digo, después de eso vino lo de Brasil, Brasil con un tinte parlamentario de juicio político, que voy a recordarle a los oyentes que no se demostró nada. O sea, que la destitución de Dilma no tuvo razón de ser. Es decir, que al final de ese juicio y de encontrar que no hubo argumentos para destituirla, Dilma debe haber regresado a la presidencia. ¿Vos viste que Dilma regresaba a la presidencia? En absoluto. ¿Alguien se quejó, protestó o habló de algún tipo de inconstitucionalidad porque este tipo se quedara con el gobierno de Brasil? Nadie absolutamente, ¿eh? Entonces, bueno, transparencia cero. Después vamos a ir rápidamente a Bolivia, porque lo de Bolivia ya fue escandaloso. La incidencia de la OEA de manipular las elecciones, de aprovecharse de, digamos, una actitud ingenua políticamente por parte de Evo, de confiar en Almagro, confió en el tipo que le estaba poniendo el puñal en la espalda. Sí, sí. Sí, pero bueno, es solo... Vamos a recordar cuando él... Primero, la actitud frente a las elecciones, ¿no? Que bueno, que no podía certificar el fraude, que no sé qué. Porque estaban esperando los del MAS, que de todos modos no había tal fraude y Evo ya había ganado, pero estaban esperando que llegaran las informaciones de los votos de las zonas más alejadas, como el Chapare y zonas donde ni siquiera hay carreteras que conecten directamente con la paz. Eso lo dijo la noche, yo me acuerdo del discurso de Evo en la escalera. Pero eso está combinado con la ingenuidad de... Que le digo, bueno, pero este hombre nada más que va a entregar una carta, tiene derecho a circular por el territorio... No sé si te acordás vos. Sí, sí, sí. Y fue nada más y nada menos como para... Ya potenciar lo que estaban todas las... Los cívicos estaban todos instalados en la paz y fue nada más que para propiciar la caída y la entrada triunfal de este golpista. Entonces, hoy en día, hoy en día, este señor Almagro, tan preocupado siempre por el cumplimiento de la democracia, primero se llamó a la moderación, un poquito, digamos, anteayer, y ya ahora salió con un comunicado sacando los pies del plato. Evidentemente, hay un grupo de países de este continente que le sirven la base para esa expresión, bueno, inadecuada, incorrecta políticamente. Mira, me estoy refiriendo a las elecciones de Venezuela y los resultados de las elecciones. Evidentemente, ahí hay discordancia. En primer lugar, siguiendo las últimas noticias, hay dos candidatos que se proclaman vencedores. Pero uno es el actual presidente de la República y el otro son los candidatos que aspiraban a la presidencia. Está pendiente el completamiento del conteo y la presentación de las actas, algo que naturalmente se ha informado, que hay dificultades, dificultades que hay hackeo, dificultades de conexión, comunicación, etc. Yo creo que ahí uno no puede estar poniéndose de juez ni decir, esto es así. Porque, ¿cuál es la información que se domina? Se tiene muy poca información. No, no está claro. Yo estuve buscando en las informaciones del Consejo Nacional Electoral, no hay una explicación de lo que está ocurriendo con los datos. Sin embargo, a pesar de que dice, no, que no, que la legalidad, que la institucionalidad, la oposición, no solamente que se proclama, o sea, María Corina, que proclama presidente a González Urrutia, sino que además ahora tiene una web donde presenta las actas. Es decir, eso es lo que le importa a la institucionalidad de ellos. El Consejo Electoral está integrado por cinco miembros. De esos cinco miembros, dos responden a sectores opositores. Uno a los ADECO y otro a otro grupo político afín a este sector. Ellos firmaron las actas de los resultados que se dieron a conocer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con estos representantes? Son minoría, pero hubieran dicho actas en disconformidad. No, las actas fueron presentadas por unanimidad. Pero ya eso ya no razona. No importa. Porque ya se ha instalado previamente que iba a haber fraude. Cuando usted instala ya que ya iba a haber fraude, yo digo, mira, vos te llamás Néstor, ¿verdad? Así es. Y vas a una reunión y yo me voy a encontrar con un grupo de amigos, ante los cuales te quiero descalificarte porque te quiero desfenestrar. Yo les voy contando a todo el mundo que vos sos alcohólico. Y lo voy a decir, espero que no lo sea esto, por favor, es un ejemplo. No, para decir a los oyentes qué estoy contando yo. Y esto y esto. Cuando agarras una copa de vino para un brindis, aunque sea la primera vez en tu vida que lo hagas, yo le digo a la gente, ¿vieron que es alcohólico? Ya está. Ya está. Es la demostración de lo que yo vengo diciendo. ¿Se comprende lo que digo? Totalmente. Entonces, así es como se va descalificando la gente. Y las palabras que se usan, ya no es gobernante, ya es tirano. Ya no es democracia, ya es dictadura. Ya no es el presidente que, aunque hubiera perdido al presidente hasta todo este año, digamos, pero ya el irrespeto es total. Y ya el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que era respetado, aprobado, ya no sirve. Los aparatos del bolo electrónico que están certificados por el centro cárter, ya pasaron a la historia. Ahora se puede inventar cualquier verdura. Y yo te pregunto a vos, los bots, la inteligencia artificial, ¿no pueden falsificar las actas? Vos les das dos o tres, al momento te lo cambian, te la copian y te hacen otra. Pero es así, es así. Y bueno, entonces, ¿cuál es la legitimidad de poner actas paralelas? No se puede aceptar. Esto no estoy diciendo que está, bueno, una que el otro. El Consejo Nacional Electoral ya sabrá explicar. Pero además te digo, con toda la agresión que se está viviendo ahí, creo que también es un invalidante, es un inmovilizante. Porque un país soberano se siente increpado, agredido, invadido en su soberanía, con todas estas declaraciones de todos los que le imponen mostrar actas. ¿A cuántos países se le ha rendido pleitesía en las otras elecciones? Hubieran ido los presidentes a hacerse cargo de las mesas y del conteo. ¿Por qué no fueron si estaban tan interesados? Pero allá van las marionetitas, todas, todas, de cualquier color político, ideológico, a responder a las exigencias. Te tenés que presentar, te tenés que presentar. Entonces, ese es uno de los grandes huecos de la democracia de lujer, la genuflexia. Uno de los grandes huecos. Está el de la mente, el de la cabeza, el de la tecnología, y el otro es la genuflexión. La genuflexión que se da de distintas maneras, pero genuflexión que significa ponerse de rodillas, ¿no? Estar arrodillado. Agachar la cabeza, y sí, cómo no, y sí, cómo no. Porque hay una oleada muy grande de incremento de estos sectores agresivos. Que vos sabés que a mí la palabra derecha, izquierda, no me convence, porque no define el problema de nuestro tiempo. El problema de nuestro tiempo es el saqueo, la destrucción de las naciones, la desaparición de la soberanía. Frente a eso está la defensa de la vida, de la soberanía, que es de una amplitud que trasciende ampliamente a sectores de izquierda. ¿Está claro? Totalmente. Entonces, la izquierda será parte de eso o no, si quiere, pero el desafío son los grandes bloques de los pueblos para defender la vida, defender su soberanía, el derecho a pensar. Y por supuesto que esto, esto, tiene que ser impedido a toda costa. Te recuerdo, como digo siempre, los poderosos van 20, 30 años por delante y van sembrando y preparando los escenarios para poder actuar. Y cuando llegan y te ven con el vaso de vino, dicen, ¿viste, viste? Porque van acondicionando las mentes, van acondicionando todo esto en su recorrido para lograr el saqueo. Entonces, yo lo único que diría y haría un llamamiento a la cautela, al respeto a cómo resuelvan internamente esta situación, que ciertamente no se puede negar, es una situación rípida, es una situación políticamente difícil, donde la generación de la violencia solo va a incitar la degradación del proceso, pero me parece que hay más tendencia a mantener la calma. Hay momentos así de... Porque lo que se busca es generar... Ayer alguien decía, es una intervención que hay que llamar la investigación de la ONU, la intervención de la ONU. La ONU no puede intervenir. Claro. ¿Por qué? No, es un organismo donde están representados los estados. La ONU no tiene potestad de intervención. Cuando hay fuerzas de la ONU, los tropes de la ONU en general son humanitarias. Son para asistencia médica, para asistencia con alimentos, para sacar a personas heridas, para eso tienen los instrumentos para hacerlo, ¿no? Tienen los instrumentos. No es un ejército que te va a invadir. O sea, bueno, porque por ahí dicen, cuando se está llamando, se está llamando... Incluso, incluso lo voy a decir para tener presente, que la ONU, las resoluciones de la ONU, no son de obligatorio cumplimiento por los estados. Hasta el punto que el levantamiento del bloqueo contra Cuba se aprueba todos los años que hace décadas. Por la amplia mayoría, con solamente dos en contra, uno en contra, una extensión, máximo tres, y nunca se ha hecho caso. Porque los señores del poder... Hacé la votación al revés para que tú veas. Hacé la votación al revés para que tú veas que se ejecuta en cinco minutos. Es así. Porque entre medias están las decisiones del poder, Néstor. Mirá, hay otro... Hay un montón de datos. Lo que pasa es que uno siempre, cuando está a la defensiva, en este caso yo, porque tomo vino, cuando uno está a la defensiva, es muy difícil contrarrestar todo esto. Yo creo que, como vos decís, han ido mejorando ellos, los operativos mediáticos, y con aprovechamiento de la tecnología. En 15 días generaron que había encuestas donde Maduro perdía 70-30. 60-28. Bueno, todos resultados así. En la última semana, en el diario La Nación, Infobae, hablando de Argentina, pero podías ir al país, podías recorrer los de Uruguay, los que quisieras, todos ya estaban las encuestas. Entonces, ¿qué faltaba? Que se votara. Si la votación daba en contra de esas encuestas, para ellos, que ya habían instalado eso, era fraude. Sí. Y había más mecanismos todavía. Pero hay un dato que quiero decirte. Selenky tiene mandato vencido en Ucrania. ¿Hay alguna nota de los medios hegemónicos que diga que Selenky tiene que ir a elecciones? No. O sea, tiene mandato vencido. ¿Qué es? El dictador es maduro. El poder aplica. Claro. La jurisprudencia acorde a sus intereses. Las democracias están moldeadas para eso. Si puedo contar con el beneplácito, por alguna medida, tengo gobernantes que se pliegan a los intereses del poder, todo bien. Si no, aunque ganes por la democracia, te sacudo el árbol y cuando sacudo el árbol las manzanas se van a caer. Y ese es el objetivo del nuevo golpismo. Lo haces por esta vía. Te quiero recordar que esto tiene un precedente muy fuerte en América Latina y que marca las acciones actuales y es en cuando Donald Trump dijo que si él no ganaba es porque los demócratas habían hecho fraude. Y punto. Y nunca reconoció el triunfo de Biden. Eso tiene peso, eso tiene peso porque para eso tiene el ministerio de las colonias que se llama OEA. Eso tiene peso y sentó un precedente muy feo para este tiempo. Es decir, yo soy oposición, si no gano, vos me hiciste fraude. Y se acabó. Y ya de ahí no se bajan. En ningún caso se bajan de ahí. En ningún caso. Y en este lugar, estamos hablando de la experiencia reciente de Venezuela, por supuesto que es todo un escenario preparado. Venezuela, una de las grandes reservas de petróleo del mundo. ¿Cuál es la democracia? ¿Que los negritos de Venezuela y eso tengan petróleo? No. Ahí tiene que haber un dueño, los que se lo merecen. ¿Quiénes son los dueños que se lo merecen? Muy negritos no los veo. Por el otro lado, está en proceso de ingresar los BRICS. O sea, ahí es otra cuestión agresiva. Voy a recordar que cuando sacan a Manuel Zelaya, él estaba por hacer un previsito. Ni siquiera iba a ingresar, pero un previsito para ingresar al ALBA. Claro. Porque no se puede permitir hoy en día una de las grandes competencias. Europa ya prácticamente la tienen dominada porque la metieron en la máquina de la guerra y le están devaluando el euro, lo están destruyendo completamente como posibilidad, como potencia económica. Entonces, el gran rival que se les está armando, que se está levantando, se llama los BRICS. Y frente a los BRICS, este señor gigantesco del norte, necesita fuerza, fuerza económica, fuerza financiera, y está aquí, en el sur. Entonces, vienen al saqueo. El saqueo de Venezuela es una potencia petrolera. Si uno piensa, vaca muerta, vaca muerta está remuerta, frita y reflita frente a la potencia petrolera de Venezuela. Es así. Y esas cosas están en el medio. Ahora, es esperar por el bienestar de todos que aclaren esta cuestión que es venezolana que compete a los venezolanos y es de esperar que de alguna manera logren una solución. Te voy a decir, lo veo muy difícil, porque no me parece que estos sectores de la oposición estén por encaminar una solución. No, no buscan ninguna solución, no buscaron ninguna mediación. Es uno de los casos más extremos de los que se han vivido, aunque hubo en otras épocas también hechos de violencia, las guarimbas y todo lo demás. Pero en cuanto a la construcción, no hay retroceso. Eso ya, Guaidó salió a decir que es el nuevo presidente. Bueno, tienen toda la orquesta armada y además las colonias que empiezan y después que la experiencia de Guaidó no le salió bien porque nada más era el presidente de la asamblea, entonces necesitaban una cabeza de playa más fuerte, que es este presidente paralelo supuestamente elegido en las urnas. Digo supuestamente porque si uno hay desconfianza de lo que da la institución que es el Consejo Nacional Electoral, no se me ocurre caer en la bobería de creer en aulas, en actas manipuladas por la inteligencia artificial que se presentan en el web. Pero además eso estaba montado desde Miami, ya se dijo días antes, uno de los autores de eso es Elon Musk y él mismo salió a apoyar no concretamente esas cosas que se denunciaban pero a decir que Maduro se tenía que ir como y Elon Musk es quien tiene una alta tecnología para influir sobre estos resultados truchos que se presentan. Tenemos que irnos ahora sí, Saber. Bueno, hay muchas formas y bueno, esperemos, digo yo, por el derecho de todos los venezolanos, venezolanas a vivir en paz, recomponer su vida porque tengo presente que también hay muchos cientos de miles que viven en el exterior que se encuentre un camino, Néstor. Esto es lo que quisiera decir en relación a Venezuela y en relación a las democracias que es necesario pensar en democracias con contenido porque si no se sigue reproduciendo la democracia en Gruyere que es la democracia liberal. Muchísimas gracias Isabel, será hasta dentro de 15 días te dejamos con la reflexión y te agradecemos esto de las democracias Gruyere porque nos tiran una palabra más. Nosotros también necesitamos palabras para dar la batalla cultural. Un abrazo grande Isabel. Bueno, buenos días. Chau, chau. Mujer Hacer Mujer Hacer Mujer Hacer Mujer Mujer Mujer